Gracias por hablar aquí con la radio y con el canal del ECO. Bueno, ¿qué balance se hace desde lo político, desde lo institucional de este año tan difícil, tan particular? ¿Qué pregunta? La verdad, ¿no? Una pregunta que nos tendríamos que hacer todos, a veces, independientemente de los ámbitos institucionales y de lo político. Un año durísimo, durísimo, por lo inesperado y por cómo sobrevino, cómo se nos cayó la realidad encima, ¿no es cierto? Un año que empezábamos los argentinos con mucha esperanza, como cada vez que, en esta democracia ya bastante consolidada, gracias a Dios, cada vez que hay un cambio de gobierno, lo digo independientemente de los gobiernos, ¿no? Cuando hay un gran cambio de gobierno hay una esperanza, renueva la esperanza porque la gente fue a las urnas y eligió lo que quiere mejor para su destino, ¿no? Y para sus familias. Y eso en sí mismo es esperanzador, entonces arrancamos el año así, un gobierno que había asumido apenas el 10 de diciembre, con enormes dificultades, ¿no? En el frente económico y social, con una deuda que se había vuelto, digamos, la espada de la moc, que pendía sobre nuestra cabeza y condicionaba y condiciona nuestras posibilidades de crecimiento y desarrollo, esa gran cuenta pendiente de la Argentina y por supuesto con dificultades sociales también, pero a poquito de andar, ya en el verano empezábamos a ver las noticias de otros lugares más distantes, de Asia primero y de Europa después, y cuando nos quisimos acordar, en la primera quincena de marzo ya estábamos entrando en la primera fase de la... en la primera cuarentena, ¿no? Algo que en ese entonces casi que parecía... Perdón que estoy cerrando la ventana de la oficina porque están cortando el pasto afuera. No sé si a ustedes no les molesta el ruido. No ha llegado todavía, no llegó el ruido todavía. ¿La olor a pasto recién cortado? Sí, no el ruido todavía. Algo que parecía al comienzo una aventura colectiva, ¿no? En casa todos, con nuestros hijos, con nuestras familias, afrontando ese desafío que se mostraba tan nuevo y que luego se prolongó en una enfermedad absolutamente desconocida que todavía sigue siendo, en alguna medida, en muchos aspectos, sigue siendo desconocida y que en función de cuidar el sistema sanitario y la salud y el bienestar de nuestra población, tuvo como contracara la prolongación casi interminable de las medidas restrictivas de índole sanitario, ¿no? La famosa cuarentena, el disco, el asco. Y esto no hizo más que, naturalmente, poniendo el eje en la vida y la salud, pero deterioró aún más el frente económico y la industria y el comercio y la producción y el trabajo. Y también no estuvo exento de esto. Y todos nosotros, ustedes, yo y cualquiera de los que nos están escuchando o viendo ahora por la tele, tiene incontables experiencias personales y desconocidos, de amigos, de vecinos que la han pasado muy mal. Es un año, yo digo, es un año en el que vamos a quedar en deuda no ya con los organismos multilaterales de crédito, sino en deuda con los propios argentinos, muy especialmente con los rapides, ¿no? Y esto no es que quienes elegimos la cosa pública como vocación y estamos al frente de responsabilidades institucionales, no tenemos que perder de vista esto. Estamos en deuda. Cerramos el año en deuda con millones de argentinos que hicieron un esfuerzo enorme. Por hablar de Tandil, bueno, nosotros estamos en deuda con el sector del turismo, que la bancó de una manera estoica y que, gracias a Dios, ahora está recuperando un poquito de aire con una temporada que promete ser muy buena con el comercio. Estamos en deuda con los cuentas propistas, estamos en deuda con aquellos que vivían con lo justo a fin de mes con la changa y que este año les gustó hasta esa posibilidad. Estamos en deuda con los jardines paternales, estamos en deuda con los peloteros, estamos en deuda con los organizadores de eventos, con todos aquellos que se llevaron la peor parte y que dieron un ejemplo, ¿no?, de ciudadanía, porque si bien se hicieron escuchar a lo largo del año, naturalmente, para que, sobre todo, el Estado, en sus distintos niveles, tomase conciencia de que necesitaba activar mecanismos de asistencia y de ayuda, pero, aún así, soportaron este año de una manera ejemplar, creo. Y nosotros de eso no nos tenemos que olvidar nunca, no podemos pretender que mañana... En ese contexto, justamente, Rogelio, y donde hay tantas deudas con tantos sectores que tanto han luchado durante este año, hoy se trata el presupuesto del año 2021. Básicamente, ¿cuál es la postura que tiene al frente de todos ante la propuesta que ha realizado el Ejecutivo? Y, bueno, lamentablemente, debo decir que, por un lado, no ha hecho más que reafirmar algo que viene siendo una... que viene plasmando en sus distintos respuestas una mirada de la economía local y de la sociedad, pero que ahora, precisamente, luego de haber atravesado este año, se agrava aún más esa concepción, y es la de depositar la carga más pesada en la espalda de los de a pie, de los vecinos y vecinas de la ciudad que tienen menos margen para tolerar la carga, ¿no? Y, por el contrario, alivianarla en los sectores que tienen más posibilidades de hacer un mayor esfuerzo. Todo el año dijimos, y sabemos, que sale adelante con el esfuerzo de todos, ¿no? Ahora, no estamos todos parados en el mismo lugar y no todos pueden hacer el mismo esfuerzo. Hay una asimetría natural en las sociedades y no está exenta de esto y la pandemia no hizo más que profundizarla. Entonces, que el jubilado, que el cuenta propista, el autónomo, el pequeño comerciante, el empleado, la relación de dependencia, etcétera, 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 tengan que tolerar, luego de un año, en el que soportó un incremento del 66% de las tasas municipales, ahora que se redujo, fue un poquito la inflación en el país, un poquito, tenga que tolerar un nuevo aumento del 44%, da la pauta de que no hay contemplaciones para con eso decir, ¿no? Mientras que, otros sectores, yo hago un par de comparaciones en relación a lo que son las tasas y tributos municipales, ¿no? Pongo dos ejemplos para, es mucho más complejo y el debate de hoy lo va a exponer, digamos, en toda su complejidad, o eso intentaremos, pero la tasa que paga el común de los vecinos, la que pagamos todos y todas las pandillenses, es la tasa retributiva del servicio, ¿no es cierto? Esa aumenta un 44% este año. Hay otra tasa que representa el 49% en términos de recaudación, lo que representa la tasa retributiva del servicio, y es la tasa, esto para poner simplemente un ejemplo, la tasa de mantenimiento de la red vial, es la que pagan los sectores productivos del agro, ¿no? Que no pagan tasa retributiva del servicio, que no pagan tasa unificada de la actividad económica, sino que pagan de acuerdo a la cantidad de hectáreas de frente que tienen de cara a los caminos rurales, es la tasa de mantenimiento de la red vial, ¿no? Lo que no es, insisto, una tasa menos, representa ni más ni menos que el 49% en la recaudación total de lo que representa la tasa retributiva. Bueno, ese aumento en 25,3%, 44% es la que paga el conjunto de vecinos y vecinas de pie, y un 25,3% está ahorra, ¿no? Lo mismo podemos decir en relación a la tasa unificada de la actividad económica, la tasa que se divide en tres universos, el significado en general y los grandes contribuyentes para hacerlo más accesible al entendimiento de los oyentes, los chicos, los medianos y los grandes, ¿no? En lo que hacen los chicos y los medianos, hay un aumento del 18,7%, nosotros estamos muy de acuerdo con esto, es menor a la inflación oficial con la que cierra el año y menor inclusive a la inflación proyectada para el 2021, nos parece que es una licencia, digamos, desafloja, ahí la cuerda, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? no modifican el piso a partir del cual uno ingresa del régimen al régimen de grandes contribuyentes. El régimen de grandes contribuyentes está determinado por un piso de facturación anual o mensual. Este año que cierra 2020 es de 39 millones de pesos al año, es decir, quien facture un peso más de 39 millones de pesos pasa al régimen de grandes contribuyentes. Para que se den una idea, del 2019 al 2020 la actualización del piso fue del 50% en un país con una inflación como la que tenemos en la Argentina, naturalmente ese piso va moviéndose todo el tiempo. Para poner un ejemplo más accesible es lo mismo en el caso de los trabajadores que con el impuesto a las ganancias, ¿no? Es impuesto distorsivo claramente, donde si no se actualiza el mínimo cada año productivas paritarias van ingresando más trabajadores en ese cuerpo. Bueno, esto es lo mismo, si no se actualiza el piso para el cual uno ingresa en el régimen de grandes contribuyentes lo que hace es termina metiendo en ese régimen a muchos que de grandes no tienen nada. Este año la actualización de ese piso es del 0%. Es decir, del 2019 al 2020 fue del 50%. Este año es del 0% directamente. Con lo cual se van a ver incorporados en el régimen de grandes contribuyentes muchísimos más contribuyentes. Lo cual nos parece absolutamente injusto. ¿Qué proponemos nosotros y nuestras propuestas de cara a este presupuesto son todas en función de no afectar la meta fiscal? Es decir, nos pusimos en los zapatos del intendente en algún punto y dijimos las propuestas que hagamos tienen que todas tener como condición sin ecuanón que lo que se va a recaudar va a ser lo mismo que está proyectado en el presupuesto municipal. Para que no caer en la clásica de la teoría de Baglini que más lejos se está de gobernar más irresponsable es eso. Entonces planteamos incrementar el piso para ingresar en el régimen de grandes contribuyentes pero subir la alícuota. La alícuota es el porcentaje sobre el aumento que tienen los otros dos regímenes entre los chicos y los medianos en el simple mercado y en general van a pagar los grandes contribuyentes. Si entendemos esa alícuota es del 5%. ¿Qué quiere decir? Que si el aumento de los chicos y los medianos de la tasa de la actividad económica va a ser del 18,7 el aumento de los grandes los grandes son 40, 60 grandes de verdad va a ser apenas del 23,7 es decir se va a ver licuado con la propia inflación de este año y con la del año que viene. Nosotros proponemos que la alícuota sea del 15%. Primero porque creemos que pueden y deben hacer ese esfuerzo y segundo porque precisamente si vamos a achicar el universo de los grandes actualizando el piso la base disponible no queremos afectar las cuentas municipales entonces la compensación está dada por el incremento de la alícuota. Lo mismo planteamos en relación a los ingresiantes de las tasas ¿no? De aflojar la carga en la tasa retributiva y aumentarla por ejemplo en la tasa de mantenimiento de la rentabilidad. Rogelio déjame reiterarle disculpame Rogelio déjame reiterarle a la audiencia que estamos hablando con Rogelio Iparraguirre del Frente de Todos el presidente del bloque del Frente de Todos ustedes estas propuestas lo habían anticipado que se lo iban a presentar al al ejecutivo o por lo menos al bloque del oficialismo ¿tuvieron alguna respuesta? ¿lo presentaron? ¿tuvieron alguna respuesta? ¿tuvieron el silencio como respuesta? ¿cómo fue esto? No, no, no nosotros pedimos una reunión le pedimos como el tratamiento del presupuesto que en definitiva es un expediente más son tres ¿no? la fiscal la impositiva y el presupuesto pero que van en confundir es un expediente más que tramita en comisiones como cualquiera se había terminado de ver en comisiones la semana pasada nosotros no teníamos ocasión de discutirlo con el ejecutivo hasta el recinto y nos parecía que tiene que haber una instancia donde la oposición haga su devolución y sus planteos y sus propuestas ¿no? a ver cuáles de ellas son capaces de recetar desde el oficialismo para ver cómo vota cómo se vota en definitiva en el recinto a ver nosotros no encaramos la votación del presupuesto desde el día que llega el presupuesto antes de mirarlo diciendo no lo vamos a votar primero lo estudiábamos la presentación del presupuesto tuvo una prórroga como ustedes saben se situó sobre el filo de las fiestas de la Navidad tuvimos poco tiempo para hacer un estudio lo más complejo y acabado posible lo que hicimos fue solicitar esta reunión la semana pasada realmente muy amablemente nos concedieron los que vinieron los titulares del área de economía del municipio y de rentas y los presidentes de los bloques más los integrantes de la Comisión de Economía del Consejo Libriente y ahí hicimos estas propuestas que le estamos haciendo una en relación a la fiscal impositiva que es lo que les explicaba recién y otra en lo que hace a lo programático es decir qué dinero en función de eso que se va a recaudar se va a asignar a cada área o a cada programa o a cada obra para poner un ejemplo en estos días estamos atravesando una situación verdaderamente muy difícil en el barrio de la Movediza como naturalmente viene ocurriendo ya todos los veranos pareciera que nos vamos acostumbrando este año está agravado porque hay sectores donde directamente no es que baja la presión cuando hay agua en la noche sino que no hay agua literalmente mientras nosotros estamos aquí conversando hay sectores del barrio de la Movediza que no tienen agua en el siglo XXI es una obra importante la que hay que hacer la cisterna que hay que hacer en ese barrio más la estación de bombeo etcétera que ronda los 110 millones de pesos probablemente el Estado Municipal por sí solo no puede encarar una obra de esa magnitud pero sí una parte ¿no? bueno hay cero pesos destinados a resolver este problema del agua en la muerte por poner un ejemplo nosotros venimos planteando hace tiempo que en materia deportiva entendiendo al deporte como una política pública necesaria para la integración social Sandil no puede seguir siendo la única ciudad de la provincia que no tiene un polideportivo municipal cubierto bueno otra vez vamos a encarar un presupuesto donde no hay ni un peso destinado a eso otra vez vamos a encarar un presupuesto y un peso destinado a la generación de suelo urbano y al programa de acceso al hábitat y a la vivienda sabiendo que es si no el mayor sin duda uno de los mayores problemas de Sandil y así podemos seguir innumerablemente área por área nos parece un presupuesto muy pobre no pobre en dinero sino pobre conceptualmente ¿no? mientras tanto tenemos que ver y se va a votar también en la sección de hoy ¿cómo se renueva? por ejemplo un programa como el Alerta Tandil un programa que es muy probable me guío por la estadística que el 90% de las personas que nos están viendo ahora por la tele o escuchando no tenga idea de qué estamos hablando ¿por qué? porque tuvo apenas dos años y medio mil setecientas cargas en el Play Store ¿cuántos? 1.700 en una ciudad de 150.000 habitantes 5 millones y medio de pesos vamos a pagar para renovar ese programa cuyos resultados no están a la vista sin haber presentado un balance de cómo fue la etapa anterior para que se den una idea el Alerta Tandil solo solamente esto representa más dinero de todo el que el municipio de Tandil destinó en este año de pandemia a asistir a los sectores productivos que fueron 4 millones de pesos hay realmente un desbalance muy grande que empieza a desnudarse de una gestión que como yo vengo sosteniendo ese tiempo perdió el impulso original ¿no? aquello que la hizo parte de la capilaridad de Tandil y que empezó a funcionar el piloto automático hace tiempo y el presupuesto es una vidriera sirve para mirar eso ¿no? es como un laboratorio a cielo abierto efectiva la política es en un punto si uno quiere hacer síntesis es donde se asignan los recursos que siempre son finitos por supuesto nunca alcanzan entonces precisamente como no alcanza uno lo que ve en la elaboración de un presupuesto es las decisiones de política pública cada peso que pongo en un lugar es un peso que no pongo en otro bueno lamentablemente en Tandil debemos decir desde nuestro modo de ver por supuesto no somos portadores de ninguna verdad revelada no creo que haya falta que haga falta aclararlo pero desde el punto de vista que tenemos que hacerlo valer porque está orientado por nuestras convicciones nosotros creemos que esto lo que hace es en síntesis desconocer las dificultades que atraviesa la mayoría de nuestra ciudadanía y avanzar en piloto automático en un modelo de gestión que poco y nada creemos tiene que ver con lo que estamos necesitando de los pandilleros Rogelio te agradecemos mucho esta comunicación con la radio con el canal del eco te deseamos lo mejor para el 2021 y bueno nos estaremos reencontrando periodísticamente si Dios quiere lo mismo para ustedes Rodolfo Claudio gracias por todo el trabajo que han desarrollado este año siempre tienen un rol central en nuestra comunidad en los trabajadores de prensa pero este año fue vital y desde mi humilde punto de vista lo han hecho con enorme altura y responsabilidad y los vamos a necesitar también el año que viene que no va a estar exento de dificultades gracias estamos en contacto un abrazo Rogelio otro día hablamos de lo que va a ser el año que viene que es un año político porque hay elecciones de medio término Rogelio Iparraguirre con él charlábamos bueno de distintos temas sobre todo un balance